hola frijolitos bienvenidos de vuelta a mi canal antes de empezar no se olviden de dar like suscribirse hace clic en la campanita para hacer no perderse ninguno de mis vídeos diarios bueno no creo que tendríamos noticias tan grandes tan pronto pero al parecer baby decidió que era hora que es para amarte acabamos de recibir noticias humillantes al respecto de la fecha de liberación de la nueva escuela y estoy tan emocionada frijolitos decidí como de costumbre darle un vistazo a twitter para enterarme de las últimas noticias de royal high por lo general la mayoría de los días cuando veo no hay nada nuevo tal vez novedades pequeñas de los desarrolladores respecto de bugs o diseños que las enviaron pero normalmente nada al respecto de la nueva escuela babi no hay compartido té de la nueva escuela en una eternidad hace que tampoco me esperaba nada hoy así de frijolitos que yo estaba equivocada babi acaba de compartirnos de calientísimo en el live stream de lanza respecto de la fecha de lanzamiento de la nueva escuela ella apareció en el stream para que varios miembros de la comunidad puede darán a preguntarle dudas respecto de las actualizaciones futuras y la pregunta sobre la cual me encuentro más emocionada resultó en el aspecto que nos trae aquí hoy antes de ver las capturas de pantalla quiero darle un gran saludo a royal goldie que consiguió todo este té para nosotros muchas gracias por mantenernos al tanto como ustedes chicos pueden ver alguien le pregunto a babi si la escuela será liberada en abril o no ya sabemos que el lanz dijo que podría ser liberada cualquiera de estos días y que la mayoría esperábamos que la escuela sea liberada dentro de los siguientes seis meses aproximadamente babi respondió y dijo que ella no cree que sea sino hasta después de abril porque ella necesita algo más de tiempo sin embargo ella dijo que toda va viento en popa y que no debería ser en mucho tiempo más también confirmó que podrían haber otras actualizaciones mientras tanto hasta que no se desilusionen puede ser que babi todavía tiene algunas dudas al respecto de cuándo será liberada la nueva escuela pero al menos ya sabemos que no tendremos que esperar mucho más puede que no sea al próximo mes pero junio y julio no se encuentran descartados podría ser que aún tengamos la nueva escuela tiempo para el verano así que crucemos los dedos y no se olviden de suscribirse a mi canal para las últimas noticias y té por si ustedes chicos no sabían aún también tengo un canal en inglés donde posteo vídeos de the royal high todos los días se llama bp roblox así que si también hablan inglés asegúrense de suscribirse a este canal además de este muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy fijolitos si lo disfrutaron no se olviden de dar like y suscribirse hace clic en la campanita que tengan un buen día adiós y